Hola amigos, hoy tengo el placer de mostrarles la variedad, la gran cantidad de variabilidad, de colores de una sola especie. Esto es más de valia coccinea, esta es una planta que se encuentra en Colombia, en la cordillera oriental, entre los 2.400 a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esta planta es epífita y muchas veces terrestre, pero terrestre porque se encuentra en hojarascas o entre musgos, porque necesita mucha humedad. Son plantas que se encuentran entre los pastos o se encuentran en los acantilados, como en los riscos. ¿Listo? Por eso, yo ya habíamos hecho un video hace como tres años de más de valia coccinea, pero hoy el punto que les quiero mostrar es la gran variedad de formas y colores que tiene una especie. Uno dice que yo tengo más de valia coccinea, o que ya tengo odontoglossum crispum, o que ya tengo rocioglossum, o que ya tengo más de valia militaris. Pero lo que hay que saber nosotros como coleccionistas y como tenedores del banco de germoplasma es la variabilidad de formas y colores y hábitos de crecimiento. Aquí tenemos todo, todo esto es la misma especie. Todo lo que estamos viendo aquí es más de valia coccinea. Y también les dicen banderitas. No he tenido la fortuna de verlas in situ. Hay que ir a la carrillera oriental a verlas in situ. Pero mire, cuando yo hago esto... Y se empiezan a mover. Entonces yo me lo imagino en su hábitat natural, con el viento, moviéndose estas plantas. Esto tiene que ser una maravilla, una belleza. Un espectáculo. ¿Por qué les muestro toda esta variedad? Por varios objetivos. Primer objetivo, de que ustedes cuando tengan una especie, empiecen a buscar las formas y colores más especiales de esa especie. Todas son bonitas, todas son hechas por Dios. Pero hay unas plantas, en el momento de escoger, plantas mejor hechas y otras menos bien hechas. Entonces, aquí, aquí está. Yo diría que el color natural, ¿cómo le parece? Que no lo tengo. El color natural no lo tengo en este momento. Voy a traerles una. Va a salir de la cámara un ratico, un segundito. Pero ya se las muestro. No lo quise mostrar esta, porque veo esta flor como un poquito deforme. Pero este es el color natural, o el tipo, color tipo, digámoslo así, el color donde en la literatura se muestra, este es el color tipo de esta más de Balea coccinia, que es un color fucsia. Este es el color natural. ¿Listo? Pongámoslo aparte, que ya lo vieron. Ahorita después, Isa nos va a tomar unas fotos de cada uno, pues unos videos bien, para que vean las diferencias. Y todo esto es distinto. Entonces, a mí les digo honestamente que me parece fundamental que ustedes siempre busquen los colores ideales. Para mí, vean este color, este se llama sangre toro. Pues es un clon que la persona que la tiene le puso color sangre toro. Realmente es espectacular, con el centro amarillo. Muy linda. Las hay blancas, las hay santinas, las hay rojas, las hay rosadas, las hay rayadas, como esta. Mire qué belleza de más de Balea rayada. Las hay, unos rojos distintos. ¿Se está viendo bien? Y estas santinas. Entonces, mírenla. Y seguramente hay más. O sea, yo creo que hay colores crema también. ¿Listo? Entonces, esta variedad es alucinante. Listo. Segundo. Hay también plantas que tienen más sustancia que otras. Por decir algo, uno ve esta más de Balea coccinea y aquí la ves gruesa como un cuero. Esta la ves más delgada. Estas blancas la ves un poquito más delgada. Pero esta coccinea, esta, es una planta, yo diría que de muy buena forma y de muy buena sustancia. Entonces, si fuéramos a trabajar con una de ellas, yo me, pues, por forma me fascina esta. ¿Por qué? Porque tiene el sépalo dorsal. Es importante que esté paraíto y no enroscado como este. El ideal de esta planta es que fuera así. Esto sería fantástico. Y, ah, pero es que yo para qué necesito, si así está bonita, si así la hizo Dios y así está bien. Sí, pero uno puede ir buscando para perfeccionar mucho más la especie. Esta planta es perfecta su flor. Listo. Donde tenemos unos pétalos, unos sépalos, que se entrecruzan totalmente redondo. Los sépalos se entrecruzan como si fuera una señorita cruzando las piernas. Y este sépalo dorsal totalmente parado. Esto es una planta deseable, que es una más de valia coccinea santina. Listo. Ahora, ¿por qué también es importante más de valia coccinea? Más de valia coccinea es importante para la hibridación. Ustedes en un video anterior, o no sé cuándo vaya, vamos a sacar este video, vieron que cruzamos la más de valia decumana con más de valia coccinea alba. Y logré unas copperwins, digamos así, tipo copperwins, pero rosadas. Listo. Entonces, pero también puede ser con esta roja, debe dar una cosa loca. Deben ser unas plantas rojas con la forma de las copperwins. Entonces, hay mucho para trabajar. Una de las errores o de los problemas de esta más de valia coccinea para la hibridación es que sus inflorescencias son muy largas y tienden a salirse mucho, como que si fueran dos, dos eventos en la planta. Uno en las hojas acá y otro en las flores por allá arriba. Listo. Entonces, eso hay que corregirlo un poquito con luz. Vamos, ¿por qué con luz? Ellas están en la cordillera oriental entre los 2.400 a 3.000 metros, pero a plena exposición solar. Listo. Entonces, al haber muy buena luz, las varas florales son más corticas. Aquí, como tenemos un zarán o una sombra del 60%, por eso las más de valias coccinas tienden a alargarse mucho buscando la luz. Entonces, podríamos... Yo no estoy en su hábitat. Acordémonos que Alma del Bosque está a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, y esto es de 2.400 a 3.000, entonces me falta frío. Entonces, como me falta frío aquí, hay más calor para ellas, yo tengo que cuidar mucho los rayos solares para ellas para no irlas a quemar. Listo. Entonces, por esa razón, tengo el pequeño, el error de que tenemos varas florales muy largas. Pero esa es la constante de ellas porque lo bonito que tienen ellas es este movimiento, que se mueven como banderas, por eso le dicen banderitas. Listo. Entonces, para su cultivo, pues deberían tener, deberían estar en unos lugares encima de 2.400. Ejemplo, Bogotá sería fantástico para ellas. Y es fantástico porque allá hay unos cultivadores que tienen unas más de valias coccinas alucinantes, espectaculares. Para su cultivo. Listo. Ese es uno. Y entonces, cuando vamos a cultivar en tierras más frías, tengámoslas con saranes máximo del 30%, que sería ideal para ellas para que tengamos varas florales más corticas y más abundancia de floración. Hoy tenemos menos flores en esta muestra que les estoy mostrando, es simplemente porque las coccinas en este mes empezaron a florecer. Entonces, apenas vienen sacando varas florales. Aquí vemos esta planta que apenas viene sacando sus varas florales. Apenas están empezando a generar floración. Listo. Entonces, ese es uno. Y me parece que si ustedes ven, cuando estamos hablando de hibridación de más de valias, uno de los padres importantes, hay dos padres importantes, es la más de valia coccinia y la más de valia beiquiana, que es originaria de Perú, de Machu Picchu. Entonces, estos son los padres de la hibridación. Entonces, por eso se las quise mostrar para que ustedes se gocen esta variación de colores y puedan ustedes buscar toda esta variación, ya que más de valia coccinia en los comerciales, los que venden plantas, tienen de muchos colores y vale la pena que ustedes se enamoren de estas plantas. Listo. Entonces, les quería mostrar esta bella colección para que se entusiasmen. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta belleza de colección de colores. Si te gustó este video, dale like a este video, difúndelo a tus amigos, para así aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo, que es nuestra razón de ser, en Alma del Bosque.